Música Creo que la prueba fue bastante justa y el equilibrio lo supe manejar bastante bien. Así también la fuerza como para poder pasar las barras y un poco el carepalo nomás, un poquito de masoquismo porque me hice un poco de daño en las canillas y en el cuerpo como para variar. No hay competición en la cual no termine sangrando las canillas. Creo que esto hay que tomarlo de la forma más normal posible, no creerse el cuento de sobreestrella ni el más conocido del mundo, sino que seguir siendo el roca de siempre, el roca que me conoce mi amigo, aprovechar este momento, como decíamos antes, se vienen eventos, se vienen cosas donde uno puede capitalizar un poco la situación. Y nada, después uno ya tiene su carrera, dedicarse después a lo que uno ama, que es la naturaleza, el parapente, la montaña, el aire libre y esas cosas. ¿Ah? Y Mariana. Y Mariana. Por suerte todas las cosas. Hola, Chico. Bueno, yo... Pucha. Yo creo que siempre hay que ir tranquilo en la vida. Quizá uno puede tener mucho éxito, pero si no sabe manejarlo, no dura mucho. Entonces yo creo que siempre es pasito a pasito, conservando la humildad y sobre todo las ganas de surgir, atreverse a las cosas como fue esta experiencia. Y nada, ojalá lleguen proyectos que me agraden y me hagan, no sé, nutrirme más como persona. Que para mí sería fundamental el tema musical. Entonces yo creo que si sé manejar bien las cosas y buscar las oportunidades, se pueden lograr muchas cosas, trabajando duro. Bueno, yo antes de entrar a esta cuestión tenía mil prejuicios con los reality, encontraba que todo era pautiado, todo era falso, encontraba que la gente que se metía ahí era para gente que, no sé, gente sin sentido, tenía mil prejuicios. Me metí a esta cuestión para estar así como un poco, vivir una experiencia nueva y también poder llegar ahora a lo que es el tema económico. Bueno, siendo con eso se mataron muchos prejuicios y con respecto a las relaciones y a lo que uno siente adentro de la reality. Yo encuentro y lo que yo sentí es 100% real. Lo que se muestra afuera es otra realidad. Yo siempre digo que la reality es una realidad, lo que se veía adentro y lo que se muestra afuera es otra realidad. Con Mariana vivimos momentos excelentes, increíbles y los seguimos viviendo. Solamente que de repente mostraban lo que querían mostrar, que eran como las peleas, mi inseguridad, que eran cosas que son normales de una persona. Tener su momento, pasar por ciertos estados más cuando está ahí encerrado con cierto estrés. Yo sí le encuentro un futuro a esta relación porque siento que lo que sentimos adentro es real, es sumamente real. Mariana a mí me encanta, mató todos los prejuicios que yo tenía frente a la gente de la tele. Encuentro a una persona increíble. Y creo que, bueno, hay que hacer una oportunidad, salir, estar afuera y ver si las cosas resultan. Y si no resultan, no resultan. La primera clave está acá en el medio de la mesa, que es el casting. O sea, ellos dos y todos los 29 participantes que estuvieron. Otra clave importante siempre es el equipo, el know-how del equipo. Ustedes vieron los títulos, son como más de 200 personas que trabajan, algunos que llevan 10 años haciendo reality. Y creo que eso es, y mucho trabajo y pasión por lo que se hace. Pasión que ponen los participantes y pasión que pone el equipo. Respecto a las críticas, yo siempre digo lo mismo, el reality es un género criticado en todo el mundo. Está bien que lo critiquen, estamos en una sociedad libre y creo que cada uno puede decir lo que quiera. Siento que a veces es un chido expiatorio. Creo que ellos dieron a cabalidad muestras de, no de enseñanza. El reality es un programa de entretención, que lo único que busca es que la gente la pase bien. Ni educar, ni enseñarle a hablar a la gente. Y yo creo que, por ejemplo, el gesto de David, cerrando la competencia y poniendo junto con Sebastián el premio, el abrazo de Fanny con Viviana al momento de ganar. Creo que en eso hay mucha enseñanza, ellos dan mucha enseñanza en la vida diaria, pero siempre se va a focalizar en las cosas negativas. Entonces, pero repito, creo que está bien que cada uno diga lo que quiera. El fin de un reality, sobre todo un género, el último género que salió en la televisión, es sobre todo entretener. Y creo que ese es nuestro objetivo. Respondiendo a la pregunta, disculpe el caballero, si volvería a mostrar un reality. Yo creo que por este momento, no. Yo siempre he dicho nunca, digan nunca, pero yo creo que igual es momento de tomarse un receso y pensarlo bien. Y aún una vez que lo viví, sabéis todo lo que conlleva estar dentro. Y yo creo que hay que ver qué pasa con el tiempo. Yo creo que soy un reality de banda de música, me meto con los caros que están ahí. Como de Suri Léveres, también me meto. Pero por ahora vamos a meternos al reality de la vida real, un tiempo largo. Vivi, al final de la competencia, en un momento efusivo, le diste un beso a tu pareja después de seis meses. ¿Puedes recordar un poco ese momento que fue, bueno, por nosotros considerado como súper bonito? Mira, yo creo que cuando uno es realmente feliz y está segura, y sobre todo está conforme con la vida que tiene, no queda más que demostrarlo y disfrutar de la vida y de lo lindo que es el amor y lo lindo que es tener tu familia, lo lindo que es respirar, lo lindo que es vivir. Y eso, estoy contentísima y muchas gracias a todos.